Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María Mujer de Clopaz y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siéntense mis hermanos. Vamos a compartir una preciosa enseñanza, preciosa, porque se refiere a la hermosa Virgen María. Vamos a compartir una preciosa enseñanza que se llama Lleva a la Inmaculada a tu casa. Porque eso es lo que acabamos de escuchar en el Evangelio, mis hermanos. Fíjate como termina el texto. En el versículo 27. Es Juan 19, 27. Dice Desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Jesús se va. Jesús parte de esta tierra. Y el tesoro grande que Dios le podía dar, que no es otro, sino su Santísima Madre, que dará al cuidado de un discípulo. No cualquiera, sino el discípulo amado. Y hay algo muy curioso en el Evangelio de San Juan, hermanos queridos. El Evangelio de Juan nunca nos dice cuál es el nombre del discípulo amado. Nunca lo dice. Siempre dice el discípulo al que Jesús tanto quería, el discípulo amado. Pero no da el nombre del discípulo amado. Siguiendo una tradición que empieza en San Policarpo y sigue en San Ireneo, la iglesia ha llegado a la conclusión de que ese discípulo amado era el apóstol San Juan. La persona a la que se menciona aquí. Pero el hecho de que no se dijera el nombre, hace posible ese gesto que varios aquí ya han dicho. Si no se dice el nombre del discípulo amado, es porque ese discípulo amado puedo ser yo. Es verdad que históricamente hubo una persona, seguramente el apóstol San Juan, que en ese momento fue el discípulo amado. Pero si el Espíritu Santo quiso que no se dijera ese nombre, es para que también cada uno de nosotros pueda poner el nombre y pueda decir, yo soy un discípulo muy amado de Jesucristo. Bueno, con esa claridad, observemos que es el discípulo amado el que recibe a María en su casa. Eso quiere decir que si cada uno de nosotros pone su mano en el pecho y dice, hey, yo soy el discípulo amado, ¿qué te toca hacer? Recibir, acoger a María en la casa. María Santísima la recordamos en estas fechas, especialmente, bueno, y en todo el año, la recordamos como la Inmaculada. Entonces, esa es la reflexión que vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando en una familia se recibe a la Virgen Inmaculada en la casa? Es decir, ¿qué pasa cuando seguimos el ejemplo del discípulo amado y recibimos a la Inmaculada en la casa? Entonces, esta predicación, hermanos amados, va a tener tres partes, tres partecitas. La primera parte vamos a decir que es una parte general. Es decir, que vale para todo cristiano y todo creyente. Luego vamos a contar cuáles son algunas de las maravillas que hacen la Inmaculada, especialmente en las mujeres en la casa. Las niñas, las jovencitas, las mamás, las abuelitas. Hágame el favor de tratar con cariño a las abuelitas. ¿Han venido abuelitas hoy aquí? A ver, levanten la mano las abuelitas. Esas, mírenlas, ahí están las abuelitas. Algunas abuelitas son bastante jóvenes, benditos sea Dios. Entonces, la segunda parte de la predicación es ¿Qué regalos, qué regalos reciben especialmente las mujeres cuando se recibe a la Inmaculada en la casa? Porque hay que recibirla en la casa. Y tercero, ¿qué regalos especiales recibimos nosotros los varones? Entonces, son tres partes. Una parte general, toda persona creyente que recibe toda persona creyente cuando María llega a tu casa. Parte general. Segundo, la parte de las mujeres. Hay regalos especiales para las mujeres en esa casa donde se recibe a la Santísima Virgen donde se la acoge así como el discípulo amado acogió a la Santa Virgen María. Hay regalos especiales que suceden ahí para las mujeres. Y tercero, la parte de los hombres. Esa es nuestra sencilla predicación. Yo le agradezco a Dios, nuestro Padre que me concede esta oportunidad de compartir esta fecha tan bonita con todos ustedes. Entonces, vamos con la primera parte. ¿Qué recibe un creyente? Todo creyente. ¿Qué recibe un creyente cuando acoge a la Santísima Virgen en la casa? Pues vamos a ver que recibe muchas cosas. Usted recuerde de qué manera recibió Santa Isabel. ¿Usted se acuerda que ella ya tenía, la Virgen tenía una prima, decimos, una pariente, ¿no? que se llamaba Isabel. Y fíjate cómo la recibió Isabel. La recibió con gran alegría y la recibió con gran humildad y la recibió con gran admiración. Y todo lo dijo Isabel con estas palabras tan preciosas que todo cristiano las conoce. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Esa alegría de Isabel va confirmada con estas palabras que dice la misma Santa Señora. Dice Santa Isabel En cuanto tu saludo llegó a mis oídos saltó de gozo la criatura en mi seno. Y sigue diciendo estas palabras que nos interesan mucho. Feliz la que ha creído porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Feliz la que ha creído. De todos los motivos que tenía Isabel para gozarse con tan ilustre visita el que destaca en sus palabras es la fe. Podemos decir que María Santísima cuando llega a tu casa llega como una antorcha encendida de fe. Llevar a la Santísima Virgen a tu casa es como llevar una lámpara preciosa de fe que va a renovar la fe de todos en la casa. Ella es la gran creyente ella es la que es llamada por la Escritura feliz. ¿Feliz por qué? Porque ha creído. Feliz porque ha creído. Entonces todo creyente recibe de María Santísima un incremento en la fe. Efectivamente mis hermanos hay una dimensión doctrinal en la fe que es la que corresponde a los contenidos de la fe hermosamente sintetizados en el credo. Esa es una dimensión doctrinal pero luego hay en la fe también una dimensión que podemos llamar existencial y que corresponde al grado de entrega que tu corazón tiene con Dios. cuando tú entregas más de tu vida hacia Dios cuando tú entregas al Señor con mayor confianza y con mayor amor tu propio ser tu fe se hace más manifiesta más clara más intensa y ahora miremos hermanos míos algunos episodios de la vida de la Virgen y descubriremos en ella una verdadera campeona de la fe. ¿Qué tal esas palabras que le dice el ángel en la Anunciación? Le dice concebirás y darás a luz un hijo María responde no conozco varón manera discreta de indicar no solamente la virginidad que con propósito ha guardado hasta ese día sino la virginidad que se propone guardar también en su corazón efectivamente el ángel le dice concebirás y darás a luz un hijo y ella dice no conozco varón como ya estaba desposada con José si ella hubiera pensado en tener relaciones con José su pregunta sobraría le dice el ángel vas a tener un hijo pues que puede decir una mujer desposada a la que le dicen que va a tener un hijo pues va a decir claro que es normal que yo pueda tener un hijo porque voy a tener relaciones con mi esposo pero como había en María y sin duda también en José el propósito de la perpetua virginidad por eso María hace esa pregunta la pregunta de la Virgen solo tiene sentido si en ella hay un genuino propósito de virginidad y entonces mira estamos hablando de una mujer virgen y con propósito perpetuo de virginidad a la que se le anuncia que va a ser madre y ya sabes cuál es la respuesta que ella da que se cumpla en mí lo que dice tu palabra que tal ese acto de fe que tal creer que al mismo tiempo iba a recibir la gracia de la virginidad y la alegría de la maternidad un prodigio igual dice la liturgia de la iglesia un prodigio igual no se ha visto ni se verá nunca jamás imagínate el grado de fe de María en ese momento para reconocer que Dios puede hacer algo así realmente el don de la fe brilla en ella por encima por encima de todo lo que alcanzan las palabras humanas pero muchos otros acontecimientos de su vida están marcados también por la fe resulta que es claro que ese hijo es el hijo de Dios y ese hijo de Dios siendo quien era sin embargo tiene todas las características de un bebé plenamente humano y ahí viene otro acto de fe imagínate lo que es contemplar a ese bebé por ejemplo en el pesebre ese bebé que ella ha dado a luz de una manera sin duda milagrosa nadie lo duda pero ver a ese bebé y decir este es el hijo de Dios o sea lo ves indefenso lo ves temblando de frío lo ves que llora de hambre lo ves con todas las características de un bebé como tú y como yo cuando teníamos esa edad y decir es el hijo de Dios esa es mucha fe muchas veces nos dice la escritura ella no entendía muchas veces ella no comprendía nos dice San Lucas en el capítulo segundo de su evangelio ella no entendía y sin embargo guardaba estas cosas en su corazón y las meditaba no ponía por encima la autoridad de su comprensión sino que ponía por encima el poder de la palabra de Dios y que es eso mis hermanos que es eso de poner por encima el poder de la palabra más allá de lo que logre entender mi cabeza esa es obra de la fe de manera que la vida de María Santísima fue una vida de perpetua fe y luego cuando empieza el ministerio público de Cristo y cuando en cierta manera se ve ella desplazada porque su niño que hasta entonces había sido solo suyo ahora es de todos que tal esa vez en que va ella a encontrarse con el hijo y entonces le mandan decir a Cristo tu madre y tus hermanos están aquí te buscan ya entendemos lo que significa la palabra hermanos en ese contexto son sus parientes cercanos tu madre y tus hermanos están aquí te buscan y dice Jesús mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios si la cumplen que siente una mamá que le digan semejantes palabras y ella en ese momento se mantiene firme y se mantiene discípula así que un gran bien un inmenso bien que María Santísima va a traer a tu casa es un incremento en la fe hermanos míos no se puede encender una chimenea en la casa sin sentir su calor no se puede encender una lámpara sin apreciar su luz no se puede llevar a María a la casa sin que crezca la fe en tu casa por eso haz presente a la Virgen Inmaculada en tu casa y verás como crece el don de la fe es algo maravilloso que ella trae es algo que le es propio porque la gran bienaventuranza para ella es bienaventurada tú que has creído eso lleva a María a tu casa y ese es beneficio para todos que otro beneficio inmenso trae la Virgen Santísima cuando la llevamos a la casa algo que es muy importante y que luego vamos a desarrollar en esta misma predicación es el bien de la pureza hermanos míos la pureza hace relación a nuestro cuerpo pero si lo pensamos bien la pureza tiene que ver con cada dimensión de nuestra vida piensa que existe pureza del cuerpo pero piensa también que existe pureza de la intención pureza de la mirada pureza del corazón pureza en el sentido de rectitud por algo dijo nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas del capítulo quinto de San Mateo bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y María ciertamente brilla por la pureza esa pureza que en su cuerpo es virginidad perpetua esa pureza que en su alma es humildad perfecta esa pureza que en su corazón es oración perpetua esa pureza es la que ella lleva a la casa la pureza es indispensable en nuestras casas en nuestros hogares porque es la pureza la que le da la calidad al amor a ver que llamamos nosotros un metal puro pues aquel que está libre de impureza y cual es la impureza del metal miremoslo por ejemplo en el oro metal que es apreciado en todas partes cuando el oro está revuelto combinado o aleado con otros metales no brilla como oro no se comporta como oro no tiene las propiedades del oro por eso ese oro tiene que ser purificado es necesario quitar las impurezas las impurezas de ese oro para que sea verdadero oro eso es lo que se hace allá cuando en su taller en su joyería el experto el orfebre le quita las impurezas al oro para que sea verdadero oro ahí nos damos cuenta que la pureza está relacionada con la verdad para que el oro sea verdadero oro tiene que ser oro libre de impurezas para que el amor sea verdadero amor tiene que ser amor libre de impurezas o sea que solamente la virtud de la pureza la que hace verdadero al amor cuando el amor está contaminado de impureza entonces está contaminado de todo aquello que significa usar a las personas donde más se nota por supuesto es allí donde hace su apestosa invasión el pecado de la lujuria que significa esta invasión desastrosa de la lujuria significa que el amor queda de tal modo contaminado que aunque la persona diga te amo en realidad lo que está diciendo es te deseo y quiero usarte y por eso mis hermanos por eso suceden tantas tragedias en la vida de tantas personas son demasiadas las historias que hemos escuchado de gente que un día escuchó la palabra te amo pero luego descubrió con dolor en realidad no me amaban en realidad querían aprovecharse de mi ese es el efecto de la impureza y por eso todos en casa necesitan el don de la pureza para que el amor conserve su calidad para que el respeto tenga su lugar para que cada uno sepa apreciar lo que es para eso necesitamos de la pureza lleva a tu lleva a tu casa el perfume bendito de la pureza de la santísima virgen y te darás cuenta como el amor sube de calidad aquí hay una realidad muy triste que tengo que recordar tengo que hablar de abuso es verdad para vergüenza de la iglesia que algunos casos de abuso se han presentado por culpa de sacerdotes pero si miramos las estadísticas generales en la iglesia en la sociedad perdón nos damos cuenta que la inmensa mayoría de los abusos no tienen nada que ver con la iglesia la inmensa mayoría de los abusos sabes donde suceden en casa y sabes quienes causan los más terribles y traumáticos abusos personas de casa hermanos con hermanos menores o con hermanitas pequeñas primos con primitos o primitas pequeñas papás con sus hijas tíos con sus sobrinas en la inmensa mayoría de los casos es abuso del hombre contra la mujer aunque también hay casos de mujeres con mujeres e incluso de mujeres con niños pequeños eso también sucede pero lo que quiero concluir de esta alusión tan dolorosa lo que quiero concluir es esto como es posible que el lugar que debería ser más seguro para cualquier niño o cualquier niña se convierta en un lugar peligroso porque sucede eso porque una mente que se ha llenado de impureza luego quiere llevar a la práctica las porquerías que ha visto por ejemplo en la pornografía o las porquerías que ha escuchado por ejemplo en conversaciones impuras el primer lugar donde hay que luchar contra el abuso que hay que desterrarlo de todas partes pero el primer lugar en el que hay que luchar contra el abuso de niños y de niñas es la casa es el hogar y donde sucede y porque sucede eso porque hemos dejado contaminar el amor llevemos hermanos míos llevemos a la santísima virgen llevemosla a nuestra casa que sea verdadera habitante y que tenga autoridad sobre los corazones y entonces descubriremos que las impurezas perpetradas por las mentes sucias desaparecen porque las mismas mentes empiezan a limpiarse es la virtualidad que trae María entonces primer regalo que María lleva a todos hombres y mujeres la fe aumento en la fe segundo regalo que trae María a todos los hogares la que la pureza y con la pureza viene el respeto viene el cariño viene la ternura limpia y viene por supuesto la disminución drástica y la desaparición total de toda forma de abuso ante todo abuso contra las niñas pero también tristemente se dan abusos contra los niños todo eso debe desaparecer y María será gran aliada para que en nuestros hogares el amor recupere su brillo como ese oro al que se le ha quitado la impureza tercero que otro bien trae la Santísima Virgen pues miremos en ella cual es la actitud con la que recibe la palabra que Dios le envía por medio del ángel sabemos que su respuesta es de absoluta disponibilidad al plan de Dios ustedes saben muy bien hermanos queridos que hay un lema que tiene Satanás el lema de Satanás es no serviré ese es el lema del diablo que a veces se cita en latín en latín se dice non serviam no serviré lo propio del diablo es el propósito interno de no someterse a nada ni a nadie y principalmente jamás someterse a Dios por eso discípulos del diablo nos volvemos cuando somos rebeldes a los mandamientos de Dios a su querer a su plan por el contrario como será la victoria sobre ese enemigo malo pues la victoria está en el camino que siguió María Santísima y ese camino está bien delimitado y bien mostrado en aquella escena con el santo arcángel Rafael porque cual es la palabra que ella dice aquí está la esclava del Señor y luego que añade hágase en mí según tu palabra esa expresión es tan importante en mi vida que me la he aprendido en las principales traducciones en latín se dice con una palabra que habrás escuchado fiat es el fiat de María fiat quiere decir que se haga que se cumpla fiat mici secundum verbum tum dice María según la traducción latina genoitomoi catatorremasú dice la traducción dice el original griego y ya digas genoitomoi ya digas fiat mici ya digas hágase en mí no importa en que idioma lo digas está siguiendo el camino de María y el camino de María es el que vence las insidias los ataques la estrategia puerca del demonio es es la palabra de María la que nos enseña ese camino entonces cuál es el tercer regalo que nos va a traer María si la llevamos realmente a la casa si en verdad tomamos en serio su presencia en la casa como un habitante más de nuestros hogares nos va a llevar la obediencia obediencia para que se respeten los mandamientos de Dios obediencia para que seamos dóciles a las insinuaciones del Espíritu Santo obediencia para que no tenga poder en nosotros la voz el tumulto extraño y alienante del mundo eso nos va a dar María cerramos aquí la primera parte son tres partes entonces cuáles son los regalos que María lleva al hogar y que son para todos hombres mujeres niños ancianos gente enferma gente sana todos podemos recibir tres regalos inmensos que van a crecer en nosotros mis hermanos si somos dóciles si somos sensibles a la presencia de la Virgen el primer regalo se llama la fe eso me gusta esta gente segundo regalo tercer regalo eso nos va a llevar María eso nos va a traer María María nos va a llevar va a llevar a nuestros hogares fe para que estemos abiertos al misterio de Dios que se comunica pureza para que no bajemos el don del amor que habita en nuestros corazones y obediencia para que seamos sensibles y dóciles al plan de Dios en el que está nuestra felicidad y en el que está todo sustento del buen orden social eso está únicamente ahí pasemos a cuáles son bienes particulares segunda parte de la predicación cuáles son los bienes particulares que María Santísima puede traer a las mujeres obviamente no vamos a repetir lo que ya hemos dicho si los dones que hemos mencionado como dones generales son precisamente para todos es evidente que las mujeres también reciben las tres palabras que hemos dicho si invitan de manera consciente fervorosa María Santísima para que viva en sus hogares o sea que toda mujer va a crecer en la fe toda mujer va a crecer en la pureza toda mujer va a crecer en la obediencia pero hay dones particulares para la mujer vamos a comentar un poquito sobre esto porque es muy bonito es muy bello vamos a referirnos concretamente a tres situaciones propias de la mujer la primera situación es en la época en que la niña empieza a desarrollarse y empieza como decimos a volverse toda una mujercita en esos años conocidos como años de preadolescencia o primera adolescencia en esos años suceden muchas cosas en el cuerpo de la mujer realmente son maravillas que Dios puso en el cuerpo de la mujer es ahí cuando con el desarrollo con la pubertad ella alcanza la capacidad de ser mamá su cuerpo cambia la forma de su cuerpo cambia y realmente dejando atrás el cuerpo de niña se convierte en toda una señorita toda una mujer ese aspecto físico es muy bello pero no es a eso a lo que nosotros vamos a referirnos aquí sino más bien vamos a referirnos al aspecto emocional y psicológico todo ser humano cuando llega a esa etapa que llamamos adolescencia todo ser humano tiene que resolver un problema ese problema es quien voy a ser yo como voy a ser yo los niños pequeños no se hacen esa clase de preguntas usualmente porque el niño pequeño sigue de una manera podríamos decir dócil y automática lo que digan los papás por eso también he oído este refrán muchas veces hijos pequeños problemas pequeños hijos grandes problemas grandes porque son pequeños los problemas cuando los hijos son pequeños de manera ordinaria quiero decir por supuesto porque el niño pequeño es relativamente fácil de gobernar a menos que se hayan cometido graves errores convirtiéndolo en un pequeño tirano cosa que también sucede en algunos hogares pero en cambio sucede un fenómeno totalmente diverso cuando la gente llega a la adolescencia porque esa niña tiene que resolver un tema un tema que nadie puede resolverlo por ella y ese tema es como voy a ser yo puede decirse que en la adolescencia descubrimos que no nos satisface ser simplemente la extensión el apéndice la prolongación ni de la mamá ni de la tía seguramente ni de la abuela concretamente una relación que suele tensarse muchísimo una relación que se pone muy tensa muchas veces en esos años es la relación entre la hija y la mamá y por qué se vuelve tan tensa la relación yo te lo puedo explicar porque esa hijita que hasta entonces era súper dócil a ti en esos años tiene que resolver un tema y ese tema es yo no soy simplemente la prolongación de mi mamá yo no soy la fotocopia de mi mamá y por eso muchas veces hace su aparición una cierta rebeldía ¿por qué? porque yo no quiero ser igual que mi mamá en todo la niña pequeña tal vez sentía eso pero la niña que ya no está niña que ya está en su desarrollo que ya está entrando en la adolescencia ya no quiere ser simplemente una prolongación de la mamá entonces quiere ser otra cosa y es ahí es ahí queridos hermanos donde suceden hechos que pueden ser muy preocupantes cuando las niñas van llegando a esas edades no hay dos niñas iguales cada niña tiene su propio ritmo pero cuando la niña va llegando a esas edades los ojos de su mente más que los ojos de su cara se abren muchísimo y ella empieza a buscar puntos de referencia de qué significa ser mujer entonces eso quiere decir que en esas edades por decir algo más o menos entre los 10 11 años y hasta los 13 14 años quizás 15 en esos años delicadísimos del desarrollo y de la formación de una mujer suceden cosas muy serias ¿por qué? porque esos son los años en donde esta chiquita va a abrir sus ojos y va a poner atención en cómo quiere ser ella porque ya no quiere ser simplemente repito la prolongación un apéndice o fotocopia de la mamá y qué pasa entonces que si en esos años esta niña pone sus ojos por ejemplo en una actriz que es divorciada exhibicionista promiscua bisexual esas imágenes y ese ejemplo en esos años concretamente en esos años van a tener un impacto muy grande en ella y entonces ahí es donde las mamás a veces miran a sus hijas y dicen no la reconozco esta no es mi hija yo no la crie así es la edad en la que muchas niñas empiezan a través de la música que oyen a través de las conversaciones que tienen a través de sus programas favoritos de televisión a través de las influencers que siguen en instagram a través de todas esas referencias estas niñas están bebiendo ávidamente y con muy poco discernimiento muy poco discernimiento van absorbiendo eso por eso las figuras femeninas los personajes femeninos que las niñas miren entre más o menos los 11 y los 13 14 años en esos dos o tres años claves del desarrollo de una mujer las mujeres a las que ellas miren y sobre todo las mujeres a las que ellas admiren en esos años van a tener un impacto demasiado grande en su vida ahí es donde una niña que había sido muy católica de repente empieza a decir a mi me parece que la iglesia está muy atrasada en muchas cosas porque yo creo que yo yo no sé si soy lesbiana yo no sé si soy bisexual yo no sé si yo sería más feliz con una novia que con un novio y entonces en este ambiente enrarecido en el que estamos los papás no saben que hacer porque por una parte es evidente que esta niña no va a plegarse a la autoridad del papá o de la mamá con facilidad pero por otra parte es claro que los modelos o mejor dicho las mujeres que le sirven de modelo le están haciendo un daño espantoso entonces ahora volvemos a nuestra señora la Virgen María si una niña si una chiquita ha encontrado verdadera amistad con la Virgen Santísima antes o durante esos años críticos lo más probable es que esa muchacha se salve se salve en qué sentido en que a pesar de las naturales tentaciones de rebeldía y a pesar de que entre incluso en conflicto con el papá o con la mamá sobre todo con la mamá a pesar de que tenga esos conflictos esta chiquita por la suave y poderosa influencia de la Virgen María va a mantener un cierto parámetro moral por eso mis hermanos por eso es muy importante que la Virgen Santísima esté muy presente en tu casa escuchenme muy bien escuchenme muy bien los que tienen niñas pequeñas es absolutamente fundamental que la belleza de la Virgen María que la hermosura de la Virgen María que el ejemplo de la Virgen María esté abundantemente sin recargo y sin fanatismo pero esté abundante en tu casa es muy importante ¿por qué? porque la Virgen María va a ser la principal aliada de esas niñas cuando lleguen a esos años difíciles será la amistad que ellas tengan y conserven con la Virgen María lo que más les va a ayudar entonces primer gran favor que María hace a las mujeres en los años críticos de su desarrollo donde con gran avidez la mujer empieza a fijarse en otras mujeres para tratar de definir su propia identidad y ruta en la vida en esos momentos es absolutamente clave que ella tenga amistad con María segundo bien inmenso que María Santísima trae para las mujeres vamos a mencionar tres en esta predicación todo es de a tres vamos a mencionar segundo gran regalo que trae para las mujeres y aquí vamos a hablar de las mujeres que siguen un camino muy hermoso que es el camino de formar una familia es el camino de la maternidad que tiene María Santísima como regalo particular para las mamás mis hermanos tiene tantos regalos pero lo que más me impacta a mí cuando pienso en nuestra señora que hermosa es ella cuando pienso en nuestra señora al pie de la cruz ahí pienso que ese fue el gran acto de maternidad sabes una cosa antiguos y muy elocuentes predicadores de nuestra iglesia católica que son conocidos como los padres de la iglesia los santos padres antiguos predicadores los padres de la iglesia tenían esta opinión que el parto de María Santísima claramente fue un parto milagroso por eso nosotros católicos afirmamos con humilde fe que ella fue virgen antes del parto en el parto y después del parto las condiciones de ese parto milagroso nos hacen suponer un parto que precisamente estuvo exento del dolor esa fue opinión común entre los padres de la iglesia pero luego resulta que el dolor esta es esta frase de los padres de la iglesia el dolor del que ella estuvo exenta en el parto allá en Belén fue dolor que multiplicado al infinito experimentó como un nuevo parto en donde en la cruz es decir que el gran momento de la maternidad de María fue la cruz y es uno de los grandes padres de la iglesia San Agustín de Hipona el que nos da una explicación de porque es así nos dice San Agustín que no hay dos mamás en el Cristo total San Agustín llama el Cristo total a Cristo cabeza y a nosotros nosotros todos que somos sus miembros y dice San Agustín que no hay dos mamás no hay una mamá para la cabeza y otra mamá para el cuerpo puesto que la mamá para la cabeza es obviamente María entonces quien será mamá del cuerpo María y en donde dio a luz a toda la iglesia esta Santa Virgen en la cruz en la cruz estaba naciendo la nueva humanidad y es partera y madre de esa nueva humanidad la Virgen Santísima eso quiere decir que los actos de caridad propios de María al pie de la cruz son una gran lección y un gran auxilio para toda mamá porque al mismo tiempo está acompañando y está apoyando con su presencia con su amor con su oración María está acompañando al Hijo al Hijo nuestro Señor Jesucristo que en ese momento precisamente moría en la cruz pero al mismo tiempo que María está apoyando y está sosteniendo en el plano humano y está orando por ese Hijo en ese mismo momento lo está entregando lo está dando se está desprendiendo de Él y esta es una gran lección sobre lo que significa ser mamá mamá significa aquella mujer que al mismo tiempo apoya sostiene alimenta acompaña y ora pero tiene que ser al mismo tiempo mujer que suelta porque si la mamá no suelta al Hijo si no le da autonomía al Hijo si no es capaz de entregar al Hijo quiere decir que en realidad lo ha criado para sí misma lo ha criado para alimentar su egoísmo y ese tipo de amor es un amor carnal es un amor que no es grato a Dios entonces toda mujer que sea mamá ha de aprender de María al pie de la cruz ha de aprender lo que significa ser mamá por una parte todos esos verbos preciosos acompañar sostener apoyar hacer presencia orar pero por otra parte entregar soltar si la mamá no suelta si la mamá no entrega entonces no llegará a plena madurez ese hijo y además las mamás que no sueltan que no entregan a su hijo o a su hija se convierten en las peores suegras claro piense usted cuál es el problema de una suegra el problema de una suegra es que no termina de soltar al hijo y como no termina de soltar al hijo entonces siempre está mirando a la nuera como la que no era la que yo quería es que no era la que yo quería esa no y cualquier cosa que haga la esposa del hijo será insuficiente y cualquier cosa que haga la esposa del hijo será siempre cuestionable para ella para esta mamá ¿por qué? porque en el fondo no ha soltado al hijo no ha soltado a la hija por eso ¿qué le regala María a las mujeres? hemos visto dos cosas primero en años difíciles a toda mujer le sirve de salvaguarda de los verdaderos valores y principios morales y espirituales fundamentales en segundo lugar María tiene un regalo muy grande para las mamás María le enseña a cada mujer cómo ser mamá y yo creo que ese es un regalo muy grande y por eso hay que tener a María muy presente en la casa en mi casa por ejemplo no había demasiadas imágenes o retratos de María pero si había una imagen la de la Virgen Dolorosa al pie de la cruz imagen que era siempre fue siempre muy apreciada por mi madre mientras ella vivió en esta tierra hace ya casi unos 10 años que Dios decidió llevársela pero mientras ella estuvo en esta tierra mi mamá fue particularmente devota de la Virgen Dolorosa no por tanto no principalmente por el tema del dolor como tal sino por el tema de la ¿de la qué? de la entrega ¿qué otro bien trae María Santísima a las mujeres? aquí debo hablar de ese impulso generoso que hay en muchas mujeres impulso precioso que se nota especialmente en aquellas que sienten el impulso de consagrarse a Dios María y esto solamente vale para ella es al mismo tiempo modelo perfecto para las mamás y modelo perfecto para las vírgenes consagradas para las religiosas y para toda mujer que se dedica en cuerpo y alma únicamente a Dios para ambas para ambos tipos de mujeres María es una referencia perfecta ¿y qué enseña María al corazón femenino con respecto a esto de la consagración? pues podemos decir que lo que ella enseña es fundamentalmente no reservarse nada nada esto vale para las mamás también toda mujer puede aprender de lo que estamos diciendo pero es muy particular esta enseñanza en el caso de las mujeres yo tengo la alegría de que mi vida estuvo marcada por una mujer consagrada precisamente una hermana de mi mamá es religiosa vive todavía tiene un poquito más de 80 años de edad pero desde que la conocí vi en ella una mujer con una generosidad absoluta y con algo que le encanta al Papa Francisco la verdadera generosidad siempre trae alegría eso encontramos en María la alegría de la Santísima Virgen alegría que se ha perpetuado en la iglesia con el cántico del Magnífico que ustedes lo cantaron en la comunión esa alegría de María esa alegría del proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador esa alegría es la alegría del corazón que no se ha reservado nada y es increíble parece un consejo extraño pero es el mejor consejo que le podemos dar a la mujer efectivamente como decíamos en la predicación de la Santa Misa muchos de ustedes estuvieron en la Misa el intento del demonio es que la mujer se vuelque sobre sí misma que la mujer se encierre en sí misma por ejemplo que se obsesione con su placer físico voy a gozar gozar mi cuerpo y voy a gozar del sexo y voy a gozar no es que el placer esté prohibido por supuesto que no pero la idolatría del placer particularmente del placer sensual y sexual hace un daño espantoso en la mujer porque su vocación inmensa de generosidad queda frustrada y esa vocación inmensa de generosidad que Dios puso en ella en su propia constitución y que tiene una expresión privilegiada en la maternidad esa queda frustrada de manera que la búsqueda desmedida desbocada de su propia comodidad de su propia realización o de su propio placer va en contra de la misma mujer va primero como un ataque hacia la misma mujer por el contrario aquella mujer que descubre un camino de generosidad un camino de entrega que no debe ser esto debo aclararlo que no debe ser deshonroso ni indigno para ella no estoy hablando aquí de que ella se someta a algo que sea impropio de su dignidad de persona humana pero el hecho de que María Santísima esté mostrando esa generosidad ese no reservarse nada es un camino de verdadera realización para la mujer entonces tres lecciones tres regalos que María Santísima trae para la mujer en años decisivos María es ese punto de referencia que alcanza a mantener podríamos decir las cotas fundamentales los límites propios para que tú puedas ser tú misma pero no al precio de destruirte ni que se destruyan los tesoros que recibiste en tu infancia segundo María Santísima enseña a las mamás que significa ser mamá es apoyo es soporte es compañía es oración pero no es adueñarse de los hijos hay que saber entregarlos hay que saber darlos para bien de ellos mismos y para ser mejores suegras y tercero ¿qué fue lo tercero que dijimos? la nadie responde Dios mío no cancelemos el resto de la conferencia nadie responde no reservarse nada eso tiene un nombre bonito la generosidad muchas gracias gracias a usted la conferencia sigue si no se hubiera cancelado no reservarse nada que ese es el camino de la mujer de todos pero muy especialmente de la mujer la persona que no ha encontrado a quien entregar todo lo que tiene es como la persona que tuviera mucha comida en la casa y sabe que esa comida se le va a dañar se le va a fermentar se va a convertir no en alegría sino en daño para ella misma entonces la generosidad hablemos de los bienes que María Santísima trae en el corazón masculino los bienes que María trae para los hombres para nosotros los varones son simplemente inmensos vamos a destacar ya ustedes saben cuántos cuántos vamos a destacar tres entonces si se pueden pueden estar atentos fíjense que uno si puede estar atento entonces van a ser tres tres son los regalos regalos particulares que María Santísima trae al corazón masculino porque nosotros los hombres nos beneficiamos grandemente de la presencia de María grandísimamente acuérdate del texto bíblico con el que hemos empezado esta reflexión lo primero que le dijo Cristo a ese discípulo amado fue ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre bueno alguien podría decir pero si yo tengo a mi mamá pues puede decirse que no necesito otra mamá eso puedes pensar tú pero ahora yo te digo una cosa y esto vale muy especialmente para nosotros los hombres en el evangelio según San Juan capítulo primero se habla de dos nacimientos hay un nacimiento que es según la carne y el deseo pero también hay un nacimiento que sucede según Dios y según la gracia por eso dice el capítulo primero de San Juan allá en el texto del prólogo dice refiriéndose a los que son creyentes y viven en Dios dice estos no han nacido del deseo de la carne estos han nacido de Dios y también en el mismo evangelio de Juan en el capítulo tercero nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo dice hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu hay que nacer de nuevo o sea que hay una doctrina del nuevo nacimiento es verdad que tenemos que vivir agradecidos con nuestras mamás en esta tierra ustedes se dan cuenta por la manera como yo hablo de mi mamá que yo vivo y moriría agradecido con ella bendita mujer que Dios le otorgó esa misión no solo para mí por supuesto sino también para mis hermanos si yo estoy muy agradecido con mi mamá en esta tierra pero hay que reconocer que la mamá en esta tierra es mamá fundamentalmente para la vida en esta tierra y nosotros debemos pensar que estamos llamados no solo a un nacimiento para esta tierra sino también a un nuevo nacimiento ese nuevo nacimiento del que nos habla la escritura que es del agua y del espíritu ese nuevo nacimiento que no es de deseo carnal ni de deseo de varón sino que es de Dios mismo y entonces si es cierto que nosotros hemos tenido una mamá para la vida en esta tierra también es cierto que necesitamos de una mamá para la vida en el cielo para la vida celestial para la nueva vida para el nuevo nacimiento necesitamos también ahí de una mamá bueno alguien podría pensar y por qué necesitamos ahí también de una mamá y la respuesta es muy sencilla porque así como tu cuerpo necesitaba de un hogar y necesitaba de un alimento y necesitaba de una estabilidad que es lo que otorgó el vientre de la mujer el vientre físico de la mujer así también para que la vida en el espíritu pueda crecer en nosotros necesitamos de un recinto de gracia necesitamos de una estabilidad y necesitamos de un alimento y resulta que esos son dones propios de María Santísima ¿por qué lo decimos? hermanos míos porque resulta que las virtudes que aparecen en María son virtudes que podríamos llamar de 360 grados lo que tú puedas llamar virtuoso en la vida humana lo encuentras en ella y si la vida espiritual requiere del crecimiento en la virtud es evidente que la virtud íntegra la virtud plena que encontramos en María Santísima es una virtud que hace para nosotros como un vientre espiritual es decir que si tú te haces acompañar de María Santísima tú encuentras en ella una referencia para toda virtud y para toda búsqueda buena y en ese sentido tú empiezas a sentir que tú vives en ella grandes santos que se han caracterizado por su amor a la Santísima Virgen como San Antonio María Clared como San Bernardo de Claraval o como San Luis María Griñón de Montfort han sentido que viven en ella porque sienten que viven en ella como si fueran bebés que estuvieran en el vientre de una mamá porque lo sienten porque en ella de tal manera habitan todas las virtudes que esas virtudes hacen que a donde tú quieras mirar ahí la encuentras lo mismo que el bebecito el feto cuando está en el vientre de la mujer está rodeado por todas partes por ese amor y protección del vientre un santo reciente recientemente canonizado de nuestra época es San Juan Pablo II ustedes recuerdan cuál era el lema de San Juan Pablo II eso muchas gracias por venir se ha salvado dos veces esta conferencia el lema de San Juan Pablo II era todo tuyo todos tus y por eso en el escudo episcopal y luego en el escudo pontificio de San Juan Pablo II estaba una M una A que indica la Santísima Virgen María San Juan Pablo II se sentía arropado por María se sentía habitando en María cuando el 13 de mayo de 1981 una bala quiso robarle la vida el estudio médico no logró resolver una pregunta este es un dato muy interesante de este Papa ustedes saben que la bala venía desde abajo porque él iba en el Papa Móvil que llamamos comúnmente en ese carro donde lo transportan él iba en el Papa Móvil y una persona desde abajo disparó la bala entra en su organismo la bala tenía que dirigirse directamente a su corazón usted sabe la fuerza que tiene una bala usted sabe de que está hecho el cuerpo humano por dentro es tejido blando son nuestras entrañas pero resulta que la bala se desvió y ese es un misterio y ese es un milagro la bala entró en el cuerpo del Papa y la bala iba directo al corazón del Papa pero la bala se desvió y eso aparece en los exámenes que la bala iba entrando y se desvió de manera que la bala esquivó el corazón eso es algo muy lindo y por eso el Papa se salvó el Papa perdió muchísima sangre tanto que se temió obviamente por su vida siendo una persona de contextura tan fuerte y además un hombre que hacía mucho ejercicio físico su fortaleza física ayudó pero nada hubiera podido su fortaleza física si esa bala llega a su corazón la bala nunca llegó al corazón y decía Juan Pablo II usted lo puede leer él decía una mano disparó la bala y otra mano la desvió y para que ustedes sepan quién creía él que había desviado la bala ustedes pueden preguntar dónde está esa bala muchas personas lo saben esa bala se encuentra en la corona de la Virgen de Fátima en Portugal en el centro de esa corona yo la he visto ahí está la bala la bala que entró en el cuerpo del Papa la bala que entró en el cuerpo del Papa está en el centro de la corona de la Virgen o sea que quién lo defendió a él la Virgen Santísima y por qué particularmente Fátima hay muchas razones pero entre otras porque el atentado sucedió el día 13 de mayo ahora le voy a contar un secreto pero no aplauda por favor usted sabe quién cumple años el 13 de mayo yo cumplo años el 13 de mayo alguna cosa tenía que tocarme bueno entonces mis hermanos Juan Pablo II realmente se sentía rodeado se sentía amado se sentía envuelto se sentía en un vientre y eso es lo que tú sientes cuando estás con María Santísima bueno pero esto vale para hombres y mujeres por supuesto que vale para hombres y mujeres pero nosotros los varones sí que lo necesitamos más ¿por qué? porque ustedes amadas mujeres aquí presentes ustedes han recibido de Dios un don que ya lo hemos dicho otras veces en esta predicación de hoy ustedes tienen las fuentes de la vida nosotros los varones no nosotros necesitamos ese vientre todos hombres y mujeres lo necesitamos pero la necesidad masculina es todavía mayor porque nosotros no tenemos fuentes de vida como ustedes sí tienen ustedes tienen los torrentes de la vida que Dios les ha puesto por eso la mujer es la gran ministra de la vida en el plan de Dios bueno toda esta larga explicación está un poquito larga esa explicación toda esta larga explicación es para decir que el primer regalo el primer gran regalo que Dios le da por las manos de María Inmaculada al corazón masculino es sentirse hijo es sentirse envuelto arropado protegido gestado oiga esa barbaridad que está diciendo este padre sentirse gestado yo conocí un religioso de mi comunidad conocido muy conocido por su devoción mariana y entonces le dije le pregunté como describes tú tu relación con María porque era muy evidente su devoción a la Virgen y mire lo que me responde yo siento que ella me está gestando y que el día que yo muera me dará luz para el cielo que opina esa respuesta déle el aplauso al señor entonces que nos da María que nos da María a los varones que no tenemos las fuentes de la vida María Santísima nos da una certeza de ser hijos cuando se le murió su mamá su mamacita a Don Bosco la mamá de él se llamaba Margarita era una mujer muy santa muy buena una mujer a la que muchos queremos porque todas las referencias que hay de ella son muy lindas Margarita se llamaba la mamá de Don Bosco el fundador de los salesianos cuando se murió Margarita que hizo Don Bosco fue donde la Virgen y le dijo ahora le toca a usted el fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán que tristezas y que soledades pasó y que consuelo le envió Dios la presencia de la Virgen que causaba tanta admiración que los que le conocieron decían se nota como si viviera con ella como si lo que leímos del apóstol San Juan que la recibió en su casa de Santo Domingo de Guzmán el fundador de mi comunidad la gente decía es que parece que viviera con ella es que parece que fuera pariente suyo y viviera con ella entonces eso nos da María a todos pero especialmente a los varones es sentirnos hijos es sentirnos arropados es sentirnos protegidos y acompañados por ella segundo regalo particular hay una tendencia en el ser masculino esa tendencia es fijarse en la mujer y desearla que nosotros los varones sintamos el deseo natural hacia la mujer hasta ahí todavía no hay pecado pero hay un peligro y todos lo conocemos y es que ese deseo de la mujer y del cuerpo femenino puede convertir a la mujer simplemente en un objeto de placer para el hombre y eso por supuesto ya no le gusta a Dios que trae María Santísima al corazón masculino trae una especie de recordatorio permanente de la dignidad femenina el hombre que se vuelve verdaderamente devoto de la Virgen cada vez sentirá un trato más puro sea cual sea su estado de vida sentirá un trato más puro hacia la mujer y tendrá muchas menos tentaciones de mirar a la mujer simplemente como un objeto si usted quiere que los varones aprendan aprendamos si usted quiere que los varones aprendamos a tratar con respeto a la mujer ninguna práctica mejor que la sólida devoción a la Virgen Santísima el apóstol San Pablo dijo a los corintios que nosotros todos somos templos del Espíritu Santo usted recuerda eso él dijo que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo todo cuerpo es templo del Espíritu Santo pero creo que a ninguna criatura humana se le aplica de modo más propio esa manera de hablar que la Virgen Santísima templo del Espíritu Santo debe llamarse ella porque en ella obro de modo singular ese Espíritu no sé si ustedes han tenido la experiencia de entrar a un templo cuando ha pasado una gran ceremonia y en las grandes solemnidades suele utilizarse el incienso a mi me gusta el incienso y a veces sucede que uno entra por ejemplo estoy pensando en la basílica que tenemos los domingos los dominicos la basílica de Chiquinquirá el santuario de nuestra señora de Chiquinquirá es iglesia que yo quiero muchísimo pues porque ahí se vino viciado porque tuve la ocasión de ser priori rector del santuario hace unos años o sea yo quiero mucho la basílica de la virgen de Chiquinquirá quienes aquí han ido a Chiquinquirá a donde la virgen hay mucha gente que no ha ido a Chiquinquirá hay que decirle al padre Raúl por favor acosen al padre Raúl una y otra vez acosenlo hasta que se haga una gran peregrinación seguramente ya se han hecho en otras ocasiones pero hay que hacer una gran peregrinación de la parroquia de San Pedro Claver a la virgen de Chiquinquirá amén queda como compromiso queda o no queda claro hay que ir a la virgen de Chiquinquirá bueno entonces que quiero decir que yo tengo el recuerdo de muchas veces entrar a la basílica de Chiquinquirá sobre todo después de una gran celebración y hay ese perfume que para mi es tan agradable el perfume del incienso litúrgico sabes una cosa acercarse a María es sentir el incienso vivo del Espíritu Santo todos somos templos del Espíritu nos dice San Pablo pero en María es como que se sintiera con mucha fuerza ese incienso del Espíritu Santo y por eso cuando el varón se vuelve amigo y devoto de María Santísima aprende a querer y a respetar mucho más a la mujer por favor conduzcan conduzcan a sus hijos a sus hermanos conduzcan a sus familias por los caminos de la Virgen María ustedes descubrirán como esos hijos se vuelven mucho más respetuosos mucho más claros en su respeto a las mujeres entonces llevamos dos dones dos regalos particulares de María para los varones nos falta el último Dios mío el primer don es que el varón se siente hijo nosotros los varones no tenemos las fuentes de la vida hay algo en nosotros hay un vacío muy grande por eso también el varón muchas veces se apega muchísimo a la mujer se apega porque en ella encuentra vida así como dice la escritura que cuando a Isaac se le murió la mamá que se llamaba Sara la esposa de Abraham Isaac se consoló y se restableció del duelo por la mamá cuando abrazando y amando a su esposa que se llamaba Rebeca o sea el varón tiene una cierta dependencia de la mujer dato que no hay que repetírselo mucho a las mujeres bueno entonces el segundo regalo cual es el primer regalo es ese saberse hijo el segundo regalo cual es templo del Espíritu Santo gracias a Dios la señora respondió usted no dijo nada o sea que no ayudó ella si ayudó para que siga la conferencia llegamos a la última parte cual es ese último regalo que nos da la Santísima Virgen particularmente a nosotros los varones hay algo muy hermoso tal vez uno de los momentos en los que María Santísima más ayudó a los varones fue en Pentecostés usted recuerda que María lo mismo que otras mujeres ella no era la única mujer María junto con otras mujeres hacían oración intensa junto con los apóstoles y algunos otros discípulos María pidiendo el don del Espíritu Santo algo impresionante de la Biblia es que en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo uno se menciona por última vez a María Santísima en qué contexto se le menciona ella está orando pidiendo el don del Espíritu Santo y llega el don del Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo aquellos doce varones santos aquellos doce apóstoles salen a predicar y ese es el comienzo de la iglesia ahí nace la iglesia en Pentecostés entonces podemos decir que María en Pentecostés está implorando ese don del Espíritu Santo que luego llega con fuerza a los apóstoles pero hay un detalle de la Biblia que me encanta en ninguna parte se dice que la oración de María se haya terminado dice que ella estaba orando pero en ninguna parte dice que dejó de orar la última vez que se menciona a la Virgen María en la Biblia es en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y ahí lo que se dice es que estaba orando y te repito nunca más se vuelve a mencionar y nunca se dice que haya dejado de orar entonces no se pueden ser imaginaciones mías tal vez uno se va volviendo así como un poco romántico un poco bobo pero yo siento que esos apóstoles seguían percibiendo seguían experimentando la fuerza de una oración que ya no terminó nunca para nosotros los varones algo muy importante es sentir ese soporte de la oración que no abandona este servidor de ustedes fue enviado yo fui enviado por mi comunidad a hacer mis estudios de doctorado a Europa vivía entonces en Irlanda durante seis años del año 2003 al año 2009 durante esa época mi madre como se sabe pues vivía porque ella falleció en el año 2010 y una cosa muy hermosa que todos nosotros los hermanos en mi familia experimentamos y yo lo experimenté estando a miles de kilómetros de ella era tomar el teléfono u otro sistema de comunicación porque cada vez hay más sistemas de comunicación ahora la gente habla mucho por whatsapp en una época era muy popular skype se utilizaba mucho skype yo utilizaba mucho skype con mi familia y cuando tenía un momento difícil cuando tenía un examen a quien acudía a mi madre y yo sabía que ella estaba orando y esa práctica fue muy común resulta que nosotros en casa fuimos cuatro hijos todos varones por eso sé muy bien de lo que estoy hablando todos nosotros siempre que teníamos alguna necesidad que tengo un examen que tengo que pasar esta prueba que hay este problema que hay siempre siempre una llamada a la mamá y el solo hecho de saber que la mamá está orando es fortaleza para el hijo ya uno como que siente que uno no está solo llámenme tonto si quieren llámenme romántico si quieren pero eso es una cosa real y todos nosotros lo experimentamos yo veía como también mis hermanos siempre llamaban a la mamá mira que hoy tengo tal cosa hazme el favor de hacer oración y ella siempre decía lo mismo hoy mismo en mi rosario vas a estar mi mamá fue una persona de mucha devoción bueno si eso vale para mi madre mujer que indudablemente tenía también sus imperfecciones yo no la voy a canonizar automáticamente ahora piensa tú lo que significa saberse uno sostenido y soportado por la oración de María Santísima ese es un bien muy grande para nosotros además había algo que yo recuerdo de la oración de mi mamá y que estoy seguro que es mucho más fuerte en el caso de la oración de la virgen y es que yo recuerdo que el hecho de que la mamá estuviera orando no solo era como una especie de soporte emocional sino también era como una especie de responsabilidad ante ella porque obviamente si la pusiste a orar también pues tienes que contar como te fue y que pasó y yo creo que eso pasa también con María Santísima puede ser que estoy demasiado devoto demasiado fervoroso y puede ser o tal vez esta es una gran verdad espiritual el saberte sostenido por la oración de una mujer te quita mucha arrogancia masculina te da una gran confianza y te ayuda a redescubrir en otra dimensión tu responsabilidad porque un problema que a veces tenemos los hombres no solo los varones todos podemos aprender de todos pero un problema que a veces tenemos los varones es que nos vamos llenando como de una especie de arrogancia nos vamos metiendo en una arrogancia hasta rara y en esa arrogancia rara es yo yo con mi fuerza yo con mi talento yo con mi esfuerzo yo yo con yo yo puedo cuando tú de varón descubres la fuerza de la oración de una mujer como en mi familia la descubrimos con la oración de mi mamá algo y mucho de tu arrogancia se muere algo y mucho se te quita porque sabes que tienes una deuda en mi caso con una viejecita que estaba miles de kilómetros y que ahí pegada a sus rosarios y a sus novenas me estaba sosteniendo el saber el reconocer el soporte de la oración nos hace muchísimo bien hemos terminado queridos amigos ahí están los grandes regalos que Dios tiene para todos los creyentes a través de María Santísima regalos de María Santísima especialmente para las mujeres y regalos para los hombres gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y por los siglos de los siglos amén